El accidente automovilístico en el que la mayoría de los heridos son niños, se registró al filo de las 11 horas de esta mañana en esta comunidad del municipio de Sinapecuaro, entre una camioneta Nissan color blanca cargada con legumbres y una Chevrolet color gris. Los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica a hospitales de Morelia, uno de ellos a bordo de un helicóptero del gobierno del estado debido a su estado crítico. Para Coasar TV, Sandra Sainz. En Michoacán, el intelectual y comentarista político Jorge Castañeda Gutmann manifestó su simpatía con las candidaturas independientes y dejó en claro su respaldo a Alfonso Martínez como aspirante a la alcaldía de Morelia. ¿Usted apoya la candidatura de Alfonso Martínez? Sí. Gracias. Gracias. Al dictar la conferencia El Valor Ciudadano en el proceso electoral 2015, invitado por el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, el también exsecretario de Hacienda sugirió a Alfonso Martínez como un buen candidato independiente y en rueda de prensa regalcó su simpatía por el expanista y los candidatos independientes. Para Coasar TV, Sandra Sainz. El Comité Estatal del PRD presentó ante el Instituto Electoral de Michoacán una queja contra el Partido Revolucionario Institucional por la instalación de propaganda electoral en tres edificios privados de la capital michoacana. Se calcula que cada una de ellas costó aproximadamente 500 mil pesos. Es una lona especial, pero por lo tanto es importante señalar que dichas lonas ubicadas por el Partido Revolucionario Institucional están prohibidas en la Ciudad de México, ya que en caso de algún incendio o alguna emergencia, esto imposibilitaría a las personas para que pudieran salir. En rueda de prensa también informó que derivado de una queja presentada por el PRD, el IEM solicitó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales integrar un expediente relacionado al evento efectuado el pasado 16 de marzo en las instalaciones de la Confederación Nacional Campesina, donde se entregaron tractores. Con información de Amanda Bautista, informa Coasar TV. Con un respaldo total a la candidatura de Silvano Aureoles Conejo al gobierno de Michoacán, este jueves Carlos Río Valencia entregó ante el IEM su solicitud de registro como aspirante a la Alcaldía de Morelia por el Partido del Trabajo. Por eso hoy simpatizo con el proyecto que encabeza Silvano Aureoles Conejo a la gobernatura de Michoacán. A las 19 horas de este jueves, Carlos Río, quien renunció al PRI el pasado 2 de febrero, se registrará ante el IEM como candidato a la Alcaldía de Morelia por el Partido Encuentro Social. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. El aspirante a la presidencia municipal de Morelia por el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Alfredo Ramírez Bedoya, presentó a los integrantes de su planilla conformada por militantes de Morena y ciudadanos independientes. De los siete regidores, tres son ciudadanos sin militancia partidista, incluyendo Morena, son digamos que por invitación, por su actividad social, ciudadana o empresarial, académica, que forman parte de la planilla. Entre los perfiles que conforman la plantilla se encuentran Ana Lilia Guillén, Josefina Sendejas, Guiar, Edgar Mercado Ponce, Gustavo Mendoza García, Ana María Garnica Rivera, Martín López Ortiz, Juan Pablo Celis Silva, María Espinosa Carreón. Con información de Amanda Bautista, informa Coasar TV. Jaime Darío Seguera entregó ante el YEM su solicitud de registro para representar al Partido Verde Ecologista de México en la búsqueda por la Alcaldía de Morelia. Acompañado por familiares, amigos y militantes del Partido Verde, el también representante del PRI en esta contienda por el Ayuntamiento Moreliano, llegó hasta el YEM a bordo de una bicicleta para dejar en claro su compromiso con la naturaleza. Para Coasar TV, Sandra Sáenz.